¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Es mi Miss Alejandra! ¡Es tan agradable verte verte! ¡Me da mucho gusto verte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola y cómo estás! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Y espero que estés también! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola y cómo estás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espero tú también! ¡Guess what! ¿Qué creen? We have to say goodbye to summer. Tenemos que decir adiós al verano. Adiós verano. Goodbye summer. Oh no! What's the next season? ¿Cuál es la siguiente estación? Yeah! Otoño. Autumn. Fall. Otoño. Wow! What do we see in fall? ¿Qué vemos en el otoño? Yes! The leaves start changing colors. The leaves on the trees start changing colors. We see apples. We see apples. Pumpkins. And it starts getting a little bit cold. Frío. Se pone frío. Can you say that? Frío. Frío. Cold. Yes! So now we cannot wear shorts and sandals anymore. But we can wear sweaters, boots, hats. Yeah! So I'm going to go outside. Voy a ir afuera. Do you want to come? ¿Quieres venir? Let's go! ¡Vámonos! Wow! 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 The leaves are changing colors. Las hojas de los árboles han cambiado color. What colors do we see? Yeah! We see orange, red, green, brown. Wow! ¿Qué colores vemos? Vemos amarillo, rojo, verde y café. Wow! ¡Qué bonitos! So beautiful! Red leaves are falling. Hojas rojas fall on the ground. Caen al suelo. Autumn time is coming. Otoño ha llegado. All around. Alrededor. Brown leaves are falling. Hojas and aranjadas fall on the ground. Caen al suelo. Autumn time is coming. Otoño ha llegado. All around. Alrededor. Brown leaves are falling. Hojas and aranjadas fall on the ground. Caen al suelo. Autumn time is coming. Mi otoño ha llegado. All around. Alrededor. Aranjadas fall on the ground. Aranjadas fall on the ground. The leaves on the trees turn orange and red. Orange and red. Orange and red. The leaves on the trees go swish, 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 swish. The leaves on the trees go swish, 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 swish. All around the town. We'll rake them in the towel and jump right in, jump right in, jump right in. We'll rake them in the towel and jump right in, all around the town, all around the town. Las hojas de los árboles son rojas y anaranjadas, rojas y anaranjadas, rojas y anaranjadas. Las hojas de los árboles son rojas y anaranjadas en la ciudad. Las hojas de los árboles caen al suelo, caen al suelo, caen al suelo. Las hojas de los árboles caen al suelo en la ciudad. Las hojas de los árboles hacen swish, 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 swish. Las hojas de los árboles hacen swish, swish, swish en la ciudad. Las ponemos en un puño y brincamos, brincamos, brincamos. Las ponemos en un puño y las y brincamos en la ciudad. En la ciudad. Muy bien. En otoño las hojitas de los árboles se caen y el viento las levanta y comienzan a brincar. Marcha, 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 marcha. Good job. En otoño las hojitas de los árboles se caen y el viento las levanta y comienzan a girar. Girar, spin. Ready? Spin, 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 spin. Good job. Clap. En otoño las hojitas de los árboles se caen. Llega el viento las levanta y comienzan a aplaudir. Clap their hands. Can you clap your hands? Clap, clap, clap. 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 Hooray. Yay. Muy bien. Yレッド. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Thank you so you've seen the best of theרבi, Gracias. 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 ¡Otra vez! Ready? Uno. Dos. Tres. Woo! So much fun! Yay! How do you say? Leaf. In sign language. ¡Oja! Leaf. Put your hand out. Your hand is the leaf. Put your finger out. And this will be the stem. You make a leaf. See? And now you shake it. Leaf. 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 ¡Oja! The leaves are falling down. The leaves are falling down. Red. Orange. And yellow. Leafs. The leaves are falling down. Good job. Muy bien. How do we say apple in sign language? ¿Cómo decimos? Manzana. Apple. En señas. Your knuckles. Tus dedos. And you do. Twist. 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 You make. This is apple. Apple. Have you ever seen an apple. An apple. An apple. Have you ever seen an apple. Grow on a tree. Apple. Manzana. Apple. Manzana. Good job. Muy bien. Do you know the song? Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells. Jingle bells. Okay. Now. We're going to sing a leaf song. Leaves are falling. In the tune of Jingle bells. Let's do it. Let me do it first. And then we do it together. Okay. And remember. You can do sign language. Leaves. Leaves. When I say leaves are falling. Leaves. You can do your leaves. Go leave. Leaves. Okay. One. Two. Three. Leaves are falling. Leaves are falling. One fell on my nose. Leaves are falling. Leaves are falling. One fell on my toes. Leaves are falling. Lips are falling, one fell on my head Lips are falling, lips are falling Yellow, orange and red Let's try again, let's do it together Ready? One, two, three Lips are falling, lips are falling One fell on my nose Lips are falling, lips are falling One fell on my toes Lips are falling, lips are falling One fell on my head Lips are falling, lips are falling Yellow, orange and red Yay! Good job! Muy bien Hojas caen, hojas caen Una cae en mi nariz Hojas caen, hojas caen Una cae en mi dedos Hojas caen, hojas caen Una cae en mi cabeza Hojas caen, hojas caen Anaranjadas amarillas y rojas Yay! Let's do it together Hagamos juntos ¿Listos? Uno, dos, tres Hojas caen, hojas caen Una cae en mi nariz Hojas caen, hojas caen Una cae en mi dedos Hojas caen, hojas caen Una cae en mi cabeza Hojas caen, hojas caen Amarillas, anaranjadas y rojas Yay! Muy bien Leaves are falling Leaves are falling To the ground Without a sound Days are getting shorter Nights are getting longer Fall is here Fall is here Hojas caen, hojas caen Al suelo Sin ruido Días son cortos Noches son largas Otoño está aquí Otoño está aquí Leaves are falling Leaves are falling On the ground Without a sound Days are getting shorter Nights are getting longer Fall is here Fall is here Yay! Muy bien What is this? ¿Qué es? It's an apple A-a-a-a-a-po Can you say that? A-po A-p-p-po A-po A-po Good job! How do we say apple in Spanish? ¿Cómo decimos apple en español? Manzana 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 Can you say that? Manzana Manzana Again Manzana Yeah! Good job! Muy bien Apple Manzana Mmm So yummy Que deliciosos They're so good for you Son muy buenas para ti Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? I like them Me gustan Yeah There's so many different kinds of apples Different colors We have yellow apples Green apples And red apples Mmm Which one do you like? Nice I like the red and green apples Mmm My favorite And you can eat them in so many different ways You can eat them with caramel Or chocolate With sprinkles Or you can make an apple pie Mmm Or you can eat applesauce Do you eat applesauce? Mmm Hay muchas maneras de comer manzanas Puedes comerlas con caramelo Con cacahuates Um Hacer un pie de manzana O Apple sauce Puré de manzana Mmm Delicioso Yummy Have you ever seen an apple An apple An apple Have you ever seen an apple That grows on a tree A red one A yellow one A pink one A green one Have you ever seen an apple That grows on a tree Has visto una manzana 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 Has visto una manzana Crecer en un árbol Una roja Amarilla Rosa O verde Has visto una manzana Crecer en un árbol Yay Muy bien Muy bien All right Pretend that you have an apple on your hand Imagina que tienes una manzana en tu mano You have it? Okay Put your apple in the air Hold it high and leave it there So silly So silly Put your apple on your nose Now reach down and touch your toes Put your apple on your back Now please lay it on your neck And you have it on your back So silly your apple on your back. Now, please lay it on your left. Yay! So silly. Muy bien. What else do we see in autumn? En fall. ¿Qué más vemos en otoño? Pumpkins. Calabazas. So beautiful. I love pumpkins. Do you love pumpkins? They're my favorite. Son mis favoritas. And there's big pumpkins and very small tiny pumpkins. And there's so many things you can do with a pumpkin. Muchas cosas que puedes hacer con una calabaza. Pumpkin calabaza. Can you say that? Calabaza. 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 Good job. You can eat pumpkins. You can make a pumpkin pie. You can boil and just make a pumpkin puree with cinnamon. Or you can make a jack-o'-lantern. So pretty. Hay muchas cosas que puedes hacer con una calabaza. Puedes hacer un pie de calabaza, puré de calabaza con canela. O hacer una decoración. Darle una carita a la calabaza para tenerla de decoración en tu casa. So pretty. Qué bonita. I'm a little pumpkin. Orange and round. Here is my stem. I grew in the ground. Again. Otra vez. Again. I'm a little pumpkin. Orange and round. Here is my stem. I grew in the ground. When I get all caught up, don't you shout. Just open me out and scoop me out. Yay. Muy bien. Hi. It was so much fun. Fue muy divertido. We learn about leaves and how they are changing colors in fall. Aprendimos del otoño y de las hojas que cambian colores. Do you remember what color do the leaves turn? ¿Qué color cambian las hojas? Yes. Red, rojo, yellow, amarillo, brown, café, and orange anaranjado. Yeah. And there's apples in fall and pumpkins. Manzanas y calabazas. So yummy. Qué delicioso. Thank you so much for coming with me. Gracias por venir conmigo. Thank you. Thank you. Gracias. And remember, how do we say leave in sign language? Leave, leave. Good job. Muy bien. All right. It's time for me to go. Es hora de irme. Goodbye. 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 Goodbye and see you later. Take care. And you too. And I will see you soon. Adios. Adios. Adios y hasta pronto. Te cuidas y tú también. Y nos vemos después. Adios. Goodbye. Bye. Adios. Adios.